Esta canción va para Carlitos, para Carlitos, oh si, Carlitos, 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 ¿por qué me abandonaste? Yo te amaba aún muchito, Carlitos, acuérdate Carlitos, cuando íbamos a la placita, cuando íbamos a las series me comprabas un chopito, Carlitos, Carlitos, no me vayas a dejar por favor, eches un mensaje, te lo di con amor de corazón, Carlitos, 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 yo te amo corazón, yo te dije que esta rola iba de mi corazón, para ti, amor, Carlitos, Carlitos, por favor, si tú estás viendo este video, ten en cuenta que yo te amo un chorronguero, yo te amo Carlos, Carlitos, yo te amo, no me dejes corazón, que por ti se me ahorqueo, ya, Carlitos, por favor, no me abandones, yo te quiero, un muchito, un muchito, un muchuchito, no, Carlitos, no me abandones, por favor, te prometo que si tú me abandonas, yo me voy a colgar de barandol, Carlitos, Carlitos, no me abandones, acuérdate de esos momentos juntos que vivimos juntos, Carlitos, esos juntos juntos que siempre nos prometíamos, no, Carlitos, no me abandones, por favor, tú me llegas a abandonar y yo me cuelgo, tú me llegas a abandonar y yo me cuelgo, yo me cuelgo, yo me cuelgo del barandalón, yo me cuelgo, yo me cuelgo del barandalón, Carlitos, yo te amo, no me vayas a perder, Carlitos, yo te amo, por favor, entiéndeme, yo no puedo vivir sin un momento contigo, por favor, Carlitos, no me vayas, corazón, bye, Carlitos, bye.